Hola, buenos días Cristian, para hoy y para la audiencia. Sí, así es, estamos preparando junto con comisión acá de Bomberos Primero de Macho, estamos preparando un torneo, un torneo de lámpara, que se llama Nocturno, para el sábado 2, para hacer un poco de beneficio e ir comprando un poco de material y cosas para Bomberos, para el cuartel mismo. Bien, dijiste sábado 2 es el torneo. Exacto, sábado 2. Muy bien. Bueno, Alejandro, a ver, ¿y quiénes pueden participar? ¿Qué características? ¿Esto es Fútbol 7? Sí, es Fútbol 7. Característica, por el momento sería masculino, por ahí me consultaron el tema de femenino y eso, y bueno, no se pensó demasiado, digamos. Lo que sí le estoy comentando es que se junta una cierta cantidad de equipo, que es graviente, por ahí se puede organizar para entre 15 o 20 días, pero unos femeninos también, como para no dejarlas afuera también, a las chicas, digamos. Claro, claro. Alejandro, ¿y cómo hace para inscribirse la gente que quiera participar? Bueno, la inscripción, ahí subimos publicaciones y eso, y me escriben a mí, está mi número publicado ahí, me escriben con el nombre del equipo nomás, y bueno, después se abona la inscripción, que son 3.500 pesos por equipo, se abona acá en la cancha, cuando siguen esos sábados. Ok, 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 3.500 pesos por equipo, bien. ¿Y se puede tener jugadores de primera? Sí, o sea, la idea es que participen la mayor cantidad posible, obviamente, tratar de que sea algo competitivo, pero bueno, tampoco vamos con requisitos, es saber por lo menos, vamos a dejar que participen todos, después veremos si hay algún equipo muy superior, que pondrá algún requisito. Está bien, está bien, está bien. Bueno, Alejandro, así que esto se hace en la cancha que está ahí al lado de la escuela, o en dónde es? Sí, eso estábamos terminando de organizar, pero sí, en la cancha de estudiantes, ahí al lado de la escuela, de acá además. Bien. ¿Qué cosas hoy por hoy, Alejandro, le están haciendo falta a ustedes en cuanto a materiales en el cuartel? Sí, bueno, en cuanto a materiales, por ahí lo que más no haría falta sería equiparnos con un móvil para interior forestales, digamos, que es lo que por ahí más jale en la zona y por ahí para poder prestar más colaboración, porque tenemos solamente la autobomba y por ahí en los forestales prácticamente no se usan, digamos, ese tipo de unidades pesadas, digamos. Entonces fuera fundamental poder conseguir una unidad, alguna camioneta, algo, y equiparla con un tipo de forestal. Claro, exacto, sí, es muy difícil para ingresar a lugares forestales con vehículos tan pesados, ¿no? Claro, claro, aparte por ahí va incendio de monte o cosas así, un camión o por ahí medio de esto, y con el camión no puede vivir. Una que es muy lento, otra que por ahí si el incendio es muy grande y avanza rápido y también es lento para salir, entonces es todo muy complicado. Claro. Alejandro, bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? No, el tiempo no hay límite hasta ese mismo día, últimamente llegando, mientras que haya tiempo que no haya llegado a la primera ronda, digamos, no habría problema. Bien, 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 perfecto. Bueno, así que 3.000 pesos, 3.500 pesos y es fútbol 7, eso queda claro. Y bueno, tiene premio los 3 primeros, el primero son 15 kilos de carne y 10 litros de vino, el segundo son 10 kilos de carne y 10 litros de vino, y el tercero son 5 kilos de carne y 5 litros de vino. Bien, ¿el arbitraje estará a cargo de los yaqués? No, no, lo llamamos estos días y nos dijeron que se tienen comprometido los fines de semana con la Liga de la Colonia y no querido eso. Claro. Así que tengo entendido que van a arbitrar lo que están arbitrando en la Liga Rural acá de Colonia. Ah, muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno, Alejandro, que sea con éxito, ojalá que les quede una linda moneda, porque se lo merecen, y bueno, cualquier cosa a disposición, ¿eh? Bueno, Cristian, muchas gracias. Gracias por estar aquí presente, por la nota, y bueno, por difundir y darme una mano con todo.